Casera El girasco como llama para Ochu Y la rosa nacarada de Obatada Príncipe de pura sangre para Changó Las siete potencias Y Yemayá Y para Babalu ayer Clavio los blancos Casera traigo mis flores Acabaditas de cortar Las hay de varios colores Mis flores para aguantar Casera traigo mis flores Acabaditas de cortar Las hay de varios colores Mis flores para aguantar El girasco como llama para Ochu Y la rosa nacarada de Obatada Príncipe de pura sangre para Changó Las siete potencias Y Yemayá Y para Babalu ayer Clavio los blancos Clavio los blancos Traigo mis flores Mis flores para aguantar Para aguantar Traigo mis flores Casera para acercar La blanca será para tu altar Quedaban De de sal Mis flores Traigo mis flores Para tu altar Para Changó Y Yemayá Mis flores Traigo mis flores Para tu altar Traigo mis flores Para tu altar Traigo mis flores Para tu altar